Dime el aplauso, hola, no estás sola. Hola. Jackie está ahí también. Quime y Grupi, porque ya sabía que estoy en todos lados. Hola, ¿cómo estás? Estoy con esta diosa. Ustedes no saben la mesaza que nos preparó para almorzar acá. No te puedo creer. No como en Pelini. Yo en Pelini me partí la boca. Brindemos. Qué linda, ching, chicas. Estamos tomando temprano. Ching, ching, qué rico. ¿Qué hora es allá, chicas? Nada más. Es una hora menos que Uruguay. Ok, está de almorzar. Estamos en las dos de la tarde. Peló, pará, ¿ya almorzaron? Nos estoy entrando haciendo. ¿Qué hacen? Otro más. Ay, el color canta. Esto puede terminar. Terminamos todo a la uruguaya en pedo. Sí. Bueno, es histórico esto, no importa. Pará, dime, no hay una piscina cerca, ¿no? No, no. Jacuzzi. Tenemos mucha frisicción por acá. Me encantó un jacuzzi. Se pone cada vez mejor todo. Esto se está poniendo bien interesante. A ver, cuéntenos cómo está todo el tema allá de la vacuna. Muchos argentinos yendo a vacunar. Yo sé de algún uruguayo, no famoso, pero de algún uruguayo que ha viajado a vacunarse. ¿Se han encontrado con mucha gente? Sí, sí, total. No sé si vos te encontraste. Sí, yo me encontré. De hecho, de pasada también me crucé a Valeria Massa, que también está por acá, que se vino a vacunar. Y ya hice una producción para una revista y se quedó un tiempo acá. Y bueno, y... Está mi amigo Jorge Real. ¿Cómo, pará? ¿Cómo amigos? No, amigos no. Con ironía, conmigo no. Ironía no. Obvio. ¿Te arreglaste? Está Fer Bajes que tuvo un accidente, pero Fer Bajes ya saben que está viviendo acá. Ya, ya, lo cubrimos. Terrible el accidente que tuvo Fer. Lo cubrimos, Jackie. Jackie, ¿hablaste con Jorge? Vos no. Pero, ¿cuándo? No. Y loca, con... Con more todos los días. Con more todos los días que se va a venir ahora en unos... En... Calcule un mes cuando tenga el pasaporte de Francesco. Se va a venir un tiempito para acá. El papá me va a matar si me estás pensando. Papá que no sabe. Pero está. Tiene la simicia. Jimé, vos te fuiste vacunado o estás paseando? No, vine de vacaciones nomás. Ya me vacuné en Uruguay. Ah, bien. Está todo... En Uruguay la verdad que está... Es primer mundo, ¿eh? Con respecto a la vacuna también. Está todo medio organizado. Bien. Mirá que bien. No como en Argentina. En Argentina es un caos. Por eso están todos los argentinos acá vacunándose. Jimé, a ver, capaz que tienen el dato ustedes, Jackie, Jimé. Cuando... Yo, por ahí. Yo mañana. Me saco los pasajes y me voy para allá. Me consigo la visa. ¿Cómo hago? ¿Cómo me saco? ¿Cómo me doy la vacuna? ¿A dónde voy? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Hay que pagar? ¿Cómo hay que hacer? Yo contesto lo que sé y la experta es que sigue. Dale, dale. A ver, tenés distintos lugares donde ir. Tenés como que son acá... Hay como las farmacias que son los Walgreens, los CVS. Y ahí vas, presentás una dirección, das tu documento y te vacunan gratuitamente. No se puede absolutamente nada. Dime, pero que tenés que dar una dirección de Miami que vivís ahí. No, sí, no. No tenés que dar una dirección que vivís en Miami, ¿no, Rodrigo? Ah, sí, tenés que dar una dirección, perdón, ves, ya les he preguntado a mi esposo. Pero no tenés que pedir turno como pedías antes, ahora te vacunan sin turno. Pero no debe ser una dirección de vivienda, debe ser una dirección de hospedaje, porque han habido un montón de turistas que van y se pueden vacunar y no hay ningún problema, ¿no? Es como cuando vas a comprar algo, viajás, qué sé yo, te hay que poner una dirección donde me quedo. Ya, y el pasaporte, ¿no? Es que yo creo que acá están sobrando vacunas, están sobrando vacunas y están todo el mundo vacunándose. Es decir, a la gente acá le sirve de que el turista se vacune para no contagiar. Por supuesto. La igual acá es un caos, porque digo, te ponés mascarilla y te miran raro allá. Yo ayer fui a Naples y te cuento que nos poníamos mascarilla y todo el mundo nos miraba, todo el mundo sin mascarilla, en los restaurantes llenos. Parece que estuviéramos de vacaciones en nuestra temporada. No sé si te pasó a vos, que estás haciendo más. De verdad, te miran raro acá si te ponés la máscara. El otro día fui a tomar algo a un bar, era la única del bar que tenía máscara y te miraban como un bicho raro. Ya no existe acá, no, de verdad, no tienen, para ellos ya no existe el COVID acá. No, pará, quiero comentarte dos cositas, porque nos mandaste unas imágenes, Jime, donde los vacunatorios están casi vacíos, no hay nadie, o sea que el ritmo de vacunación me imagino lo que debe haber sido. Pero la otra que te quiero, la pregunta es, se dan la Johnson, porque es una dosis sola, y hay otra, hay otra vacuna. Pfizer, Pfizer. No, no, no. Moderna y Pfizer. Moderna. Moderna y Pfizer. Moderna. Esa vacuna moderna también es una dosis sola, ¿no? No, la Moderna son dos dosis, yo me di la Moderna, porque se acuerdan que yo tengo problemas de salud, pero me hizo terriblemente mal. Todo el mundo me dice que no lo diga, yo casi estuve peor de cuando estuve con COVID. Es muy, muy fuerte, pero la Pfizer no me la había recomendado a mi médico, por un tema de coagulación y un montón de cosas, y me mandaron la Moderna y me hizo terrible, terrible. Y la Johnson está escaseando, porque claro, hay muchos argentinos que vienen por poco tiempo y se están dando la Johnson. Para la mujer, de todas formas, la Johnson ha tenido problemas de trombosis. No sé cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, que no recomiendan tanto para la mujer como para los hombres. Porque la mujer consume, en general, la mayoría de la población femenina anticonceptivos, y eso también de por sí es algo que acerca a la trombosis, es una de las cosas que te puede producir. Lo agrava la vacuna. Desde ese lugar, claro, la vacuna te lo agrava cuando estás en esas condiciones. Bueno, ni qué hablar si haces un tratamiento, ya sea para ser mamada o para congelar óvulos, todo lo que implique algo de hormonas en el cuerpo femenino puede empeorar la trombosis y por eso esta vacuna es aún menos indicada. Jime, vos tuviste que, entonces, con todo lo que ustedes me cuentan, Jime, vos no tuviste que hacer cuarentena cuando llegaste. No, no, acá no haces cuarentena. Cuando vuelvo a Uruguay sí, pero acá no, más derecho. Por eso también vienen todos los argentinos a vacunarse, ¿no? Porque aprovechan a que vienen, salen del aeropuerto, pisan un vacunatorio y después se ponen de la Argentina que quedan sin las medidas. Chicas, en algún momento también como que se corrió el rumor acá, capaz que ustedes me lo pueden decir, si es cierto o no, que hasta te vacunaban en las playas. ¿Qué verdad tiene eso? Sí, es real, de hecho, también creo que por ahí hay algo, hay unas carpas en la playa que también arman un circuito y la gente se las tiene ahí. Y en el supermercado también, en el supermercado también te vacunan. Anda, es por todos lados. En el supermercado. ¿En el super? En el super. ¿Qué llevás? Dame una paqueta de hierba y la maiza. ¡Qué imponente! Es tremendo. Y lo importante es que es gratuita. Entonces digo que, claro, está buena porque Pfizer te cubre mucho más que las vacunas que están dando en Sudamérica. Que no son malas, pero digo, son mucho más fuertes las... De todas formas hay que informar, que yo no sé si la gente sabe, que esto es... Y te cubre seis meses. Porque digo, la gente se cree que ya dándote la vacuna estás inmunizado. No, no, están sacando ya, creo, Moderna está sacando una tercera dosis contra la nueva cepa que va a cubrir todas las vacunas. Y Pfizer creo que también. Bien. Chicas, ah, perdón. No, una preguntita chiquita. Sabemos que hay muchos argentinos que están yendo y quizás algún otro uruguayo. Pero ustedes estando ahí, ¿ven también de otros lados? O sea, gente de otras partes, no sé, de Europa, de alguna... No sé, de todos lados. O es más bien de Latinoamérica o de Sudamérica. Hay mucha gente local, también de New York, que se ha venido a vivir a Miami. Más bien gente de Sudamérica. Brasileros también hay muchos, pero argentinos sobre todo. Yo creo que es mucho, mucho argentino. Bueno, pero hay que ver, Argentina tiene un problema de vacunas importante. Sí, sí, claro, justamente. Es un país que está complicado. Perdón, decime. ¿Vos no se escuchás mal? No. No, yo no se escucho perfecto. Nosotros te escuchamos bárbaro. Bien. Chicas. Dale, dale. Recién decían que vacunan en las playas, en los supermercados. ¿Y qué hay de cierto en esto de que en algún bar de Miami, para justamente promover la vacunación, te regalan pizzas y tragos si vas con la prueba de que recién te vacunaste? Es verdad. Es verdad. Es más, Walgreens te regala bonos de 5 dólares, creo, si te das la vacuna. Te regalan plata, sí, es verdad. Mira, mira vos, es una cadena. Y Amazon también, Amazon también te regala, pero no sé qué. Ahí le están soplando el producto. Ah, te da 100 dólares, me están diciendo. El productor. Amazon te da 100 dólares si entras a vacunar, si entras vacunado. 100 dólares. Y Walgreens te da 5. Mirá, si te das 6 vacunas, desquitas el pasaje. Olvidate. Dios. Dios por la duda. Pues si alguien todavía no se avivó, ¿no? Seguro. No, avívense, muchachos. Vense 6 veces la vacuna, desquitan el pasaje y chao. Che, bueno, Jimé, que me imagino por lo que me contaste, Jackie y Jimé, hoy por hoy Miami está como si no hubiese pasado nada, boliches, restaurantes. Y te voy a decir una cosa, como está sobrepoblado, Miami, yo vine un par de veces, Miami está en el momento más caro también, ¿no? Porque aprovechando la situación, obviamente, COVID y que está viniendo todo el mundo para acá, a un fuego todo. Los hoteles son imposibles y aparte están todos full. Los alquileres de autos es imposible. Jackie, ¿cuántos? Yo tengo muchos departamentos acá y tengo todos los departamentos llenos de argentinos. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen de un hotel en Miami ahora, hoy, Jackie? Hoy yo me voy para Miami. Depende, pero mira, por ejemplo, el Harrod, que está con casino y todo, 600 dólares la noche mínimo. Yo estuve buscando porque era aniversario con mi esposo y lo tengo pegado. Y un hotelito medio no te baja de los 100 dólares. Un hotelito pichongo, 200 dólares. Pichicuchi. Una locura. ¡Horror! Una cosa que me quedó pendiente, chicas, ¿les exigen PCR negativo? Porque no tienen que hacer cuarentena, pero por lo menos tenés que presentar un negativo. No, nada. Bueno, a la entrada, sí. ¿A la entrada? Acá cuando venís, sí. El de Uruguay, cuando salís, también necesitas hacer un PCR, que lo hacen gratis. En Estados Unidos, acá en Miami lo hacen gratis el PCR, pero te demora de dos a tres días. Eso se tienen que ayudar a los uruguayos, no como yo, que en realidad, si no lo tenés que pagar y que sale 250 dólares, se toma. Hablando de eso, Abigail Pereira matió récord en el PCR y la otra vez dijeron, ¿por qué te haces tanto? Se hizo más de 80. Sí, nos contó a nosotros cuantos días. Pero por qué que se hace todo. No, 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 impresionante. ¿Todos los días se hace? ¿Para qué se hace todos los días? No sé, es muy cómica ella. Pero hasta para eso es cómica. La otra vez llevó hasta regalos a la gente. ¿Dónde está? ¿Dónde anda? Pensé que iba a estar ahí con ustedes, ¿no? Ahora a la tarde viene. A la tarde va a venir para acá. Bueno, está. Bueno, no creo que estemos. Se va para Europa, no sé si te contó. Opa. Para España. Eso no lo sabemos. Ahora, ahora, para. Ah, la tienen que llamar. Ah, y bueno, está bien. Titular. Poneme acá abajo. Abigail se va para Europa. ¿A dónde se va Abigail? ¿Chicas, moverse dentro de Estados Unidos es igual? España, que elige y va a España. ¿Se va a España? Mirá vos. ¿Chicas, moverse dentro de Estados Unidos es igual? Jime, no sé si te vas a quedar ahí o vas a seguir viajando de turismo. ¿Funciona todo igual o tenés que cambiar alguna cosa? PCR, vacuna, X, no sé. No, no, acá ya no existe. Ya fue igual, de hecho ya no te exigen eso ni la máscara. Ah. Absolutamente igual. Claro, ya la voy a secuestrar porque vamos a hacer algo para el Paseo de las Estrellas seguro con ella. Sí, claro. Porque tiene un tarima brutal y ya me dijo que está en la parte del entretenimiento. No sé si se puede decir, pero algo vamos a hacer. Ahora se viene Pablo Castro para acá. Así que estamos full con el Paseo de las Estrellas, con el Museo del Paseo de las Estrellas. Así que va a haber un anfiteatro. Y necesito uruguayos con talento que vengan para hacer cosas en el Paseo de las Estrellas. Quiero promover mi panel. Cualquier momento. Ahí tenés todo un panel, ahí ya tenés todo un panel. Vamos todos. ¿Pero qué? Escuchame, Zaki, ¿cuánto me sale un apartamentito tuyo un par de días? ¿Puedes averiguar? No, yo te lo presto. A vos, Luis. Ya está, tenemos apartamentos, tenemos todo. Los amigos tienen free. Escuchame, vos, ahora ustedes ahí están en el barrio donde Messi se compró la casa, el apartamento ese. Tengo dos departamentos míos, tengo más de 14 en esa zona, por alrededor tengo. Bien. Por ahí están todos llenos de amigos argentinos. Por eso te digo, se los presté hace poco, me va a matar, pero lo voy a decir porque, al hermano de Adrián Suárez, a Paul. Porque él tiene el suyo, pero estaba alquilado y, bueno, se lo presté por unos días. Bien. Se quedó en el mismo que le presté a Santi Maratea. ¿Se acuerdan del chico? Sí, argentino. Que hizo una campana de Mita. Sí, sí. La playa. Sí. Con playa. Se puede saber qué están tomando. Yo Coca Light porque yo con Táncer no puedo tomar, pero ellos están. No, agua. No, mentira, eso no es agua. Agua. Eso no. No es agua eso. Bueno. No es agua. Agua fría, sí. Jimena. Pero está manejando porque acá no se puede manejar tomando. Bien. Como acá. Está manejando la mía. ¿Ya levantaron la mesa, ya comieron todo, no hay más nada ahí? Ah, está lleno de sushi. No, no, no. Ay, qué rico. Sushi. Ay, me viene a alguien. ¿Cómo fue esa amigas? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Qué divina. Hay sushi, carne, pollo, porque como no sabía, ensaladas de todo tipo, porque dije, capaz que es vegetariana la mía o algo, paca, te dije, voy a poner de todo. Jackie, te vas a enojar conmigo, pero como Fellini. Como Fellini no hay. Se le escapó, se le escapó, se le escapó. ¿Qué pasó? No hay. Lo dije al principio, en el mejor restaurante que comí en Montevideo fue Fellini. Se dieron cuenta que este móvil tiene un auspicio, ¿no? Claramente. Bien. ¿Cuánto tengo, cuándo? Jackie, vos te quedás ahí en Miami, estás viviendo ahí, ¿no? Todo, ahora viene Pablo, que vienen a entregarle un premio como mejor entretenedor, entretenimiento, ¿cómo se dice? 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 Entretenimiento se lo van a dar a él en Miami, que después voy a acompañarlo yo. Y después me voy para Las Vegas y México. ¿Uruguay por ahora no? ¿No necesitas a nadie que te acompañe? Total, vengan. No vuelvo, chicos. Ya, pará. Si querés, Jimena, si querés mandar un mensaje a tus hermanos, a mamás, a mandar. Por acá, familia, no vuelvo más. A Natalia Natalé de Semonto. Ay, a Nati. Nati Natalé de Semonto, que es una divina. Divina. Nati me dio el avance de la mesa, me manda una foto y me dice, mirá cómo te están recibiendo. Te odio, cuídate de más de ojos. Bueno, muy bien. Chicas, la verdad, un placer, ¿eh? Siempre es divino hablar con ustedes. Diviértanse, pásenla bien. Jimena, gracias. Es la idea, vénganse para Miami, vengan. Yo voy, yo voy, yo voy. Desde acá, un móvil desde acá. Termina el programa. Me encantaría. Arrancando. Y arrancando. No pasen un avión, se tomen. Chau, chicas, chau, gracias. Mandale un beso a tu esposa, que es una divina. Le mando a Rosina, cómo no, muchas gracias. Qué pero, besitos. Chau, Chime. Chau, Chaki. Chau, Chaki, chau. Chau, chau, chau. Sigan pasándola lindo. Ay, qué lindo. Qué barba, única. Y qué divina. Una onda divina. Bueno, este, Jimena, yo me acuerdo de una anécdota con Jimena. Chamelli que fue a un partido de tenis, ¿te acordés? Y estaba Susana Jiménez. Ah, y la fue a buscar, ¿no? No, y además consiguió una caja de cartón, la desarmó toda y escribió. Le escribía y le mostraba. Y nosotros filmábamos, todos están las imágenes. Y Susana, muerta, se mataba de risa. No, Jimena. Gran productora. Qué bien.